La Fuerza Armada realiza controles en la Ciudad del Alto, esto de acuerdo a la restricción de salidas basadas en el número de carnet de identidad de la población. El control es bien, pero la verdad es que necesitamos nosotros comer, comer. Yo, por ejemplo, no cocino, tengo que venir a comer, nada más a comer, después regreso a mi casa, ¿no? Es el problema. Y esto, por ejemplo, del coronavirus, ya debíamos curarnos, hay medicamento, tengo entendido que hay en Cuba. Bueno, las autoridades, yo quisiera que pongan movilidad para personas mayores, porque hay algunos mayores de edad, entonces ellos van a comprarse, no pueden salir de la casa. Todos sabemos comer, sin comer no podemos ir. ¿Le toca hoy día? Me toca a mí hoy día, pero no he traído mi carnet, ya me han detenido. Ay, ya, pero le han dejado pasar. Me han dejado pasar. ¿Qué le parecen estos controles? ¿Qué piensa usted? Usted está bien. Está bien. Va asustante bien.